¡Wow! ¡Hola! Bienvenido de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Chiquichu. Yo soy Yosiba. En el vídeo de hoy hemos venido otra vez a pescar, intentar pescar, bla, bla, porque vaya rachita que llevamos. Hemos venido a las 12 y cuarto, muy buena hora para venir de pesca. Sí, con toda cala. Con toda cala del verano. Pero no teníamos otro momento, así que vamos a aprovechar unas horitas, que luego esta tarde a las 6, Yosiba, me va a dejar abandonada porque se va de pesca. Así que vamos a andar un poquito, esta vez, caminito, un poquito más ligero que en el último vídeo, que si no he oído verlo, ir a verlo porque, madre mía, ¿dónde nos metimos? Y hoy vamos a buscar por otro sitio, bla, bla, a ver si tenemos más suerte que estas últimas veces, que ha sido, o sea, horroroso. Así que, si queréis ver si sacamos pescecillos o no sacamos pescecillos, quédate a ver este vídeo. Voy a preparar la cañita. La última vez se me olvidó pasar el hilo. Normalmente lo que hacemos es cruzar la presa, pero ahora mismo se encuentra soltando agua, así que nos quedaremos por este lado del río. Esta vez me gustaría probar con vinilo sin ponerle plomada, ya que me habéis sugerido de que lo haga así para que el movimiento sea como más realista y quiero intentarlo un poco, por lo menos para ver si me da pescecillos porque llevo una racha muy, muy mala. Esta vez estoy pescando sin peso, o sea, sin plomo, y tengo que esperar un poquito a que caiga el soñuelo y lo tarda un poquillo más, lo dejo un rato ahí. Habéis sugerido así, bueno, vamos a probar esta técnica, vamos a probar pesca un poco más diferente. A ver si con estos pequeños cambios se notan luego los resultados. Una vez que ya ha caído y deja de soltar hilo, sé que tensa un poquito el hilo y ya tocacito. Muy despacito porque va a tardar en bajar también el soñuelo. Y muy despacio, mucha paciencia, mucha tranquilidad. Es la primera vez que venimos aquí a pescar Blablis, ya nunca habíamos pescado antes aquí, bueno, por lo menos yo, pero sé que hay y joda, si sacase alguno molaría. ¡Ay! Que ha salto el arbuznillo, un asustado que ha salto aquí. Pues me he venido aquí a la presa, como podéis ver, he puesto un congresillo. Mi táctica es lanzar justamente la presa, para que la corriente se lo lleve abajo, y los blablabla que estén por ahí intenten picar. Mientras tanto estoy viendo aquí, en la orilla, bastante arbuznillo, vamos, yo creo que son arbuznillos. Ahí están, ahí están. Así que yo supongo que por esta zona de aquí no hay y blablabla, si no estarían comiendo arbuznos. Voy a seguir intentando un ratito, son ya las unas, a ver si quieren picar. Hemos cambiado de ubicación, hemos venido un poquito más para acá, y también voy a cambiar el soñuelo, yo se va a decir que he visto un blablaco, así que vamos a esperar a ver si tienen suerte y se arranca y le pica. Está allí un poquito más para adelante, haciendo unos lances. Por cierto, también hemos visto aquí abajo una serpiente. Voy a seguir pescando sin plomo, pero le voy a cambiar ya esto, porque es que esto no me está picando, y si veo que no, le voy a poner plomo. La cuestión es cambiar y echaremos un ratito más, porque es que estamos pasando, un acabado aquí en torsolano. ¿Qué ha pasado? Se ha escapado. Ha conseguido que pique, pero con la mala suerte de que se le ha escapado. Pero bueno, que puede ser que tenga otra vez suerte y la vuelva a arrancar, ¿no? Intentándolo ahí, que puede ser que sea un blablac tonto y de pique otra vez. Yo voy a arrancar también a echarle aquí por esta zona que esté más tranquila. Ha sido un mini vídeo muy cortito, pero notamos que hay ya, porque es que son las 2 de la tarde. Hemos tenido 2 horitas para pescar, yo se va a tener una picada, pero se la he escapado. Y esto es una racha muy mala, también es que pretendemos pescar en 2 horas y encima con toda solana al mediodía. A 12 al mediodía parece que todo el mundo ya está a su casa. Así que muchas gracias por ver este vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube notifique cada vez que subamos un vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, me despido y ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! Y esto no vaya aquí, esto va ahí al otro lado, porque en la mitad nos vamos a poner las cañas, no se se va. ¡Que nos vamos! Otro día volveremos, de bolo. Hemos visto aquí una tarpa y yo sé, me la ha echado el señor, pero se ha asustado, ¿verdad? ¡Chao!